15 cosas que deberías hacer antes de envejecer Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte 15 cosas que sí o sí deberías hacer antes de envejecer Así que acompáñame hasta el final del video, pero antes de continuar no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder Y ahora sí, comencemos La única cosa que todos tenemos seguro es que vamos a dejar este mundo en algún momento Y otra gran verdad es que muchas veces desperdiciamos tiempo por creer que lo tenemos en exceso y nos damos el lujo de postergar un montón de cosas importantes Y desgraciadamente cuando las personas ya están en el lecho de su muerte se dan cuenta de que dejaron de vivir muchas cosas que les hubiera gustado Es por eso que considero importante que tomemos en cuenta estas cosas para hacerlas cuando podemos cuando aún tenemos energía y no dejar todo hasta el final cuando volteemos hacia atrás y digamos me hubiera gustado tanto hacer esto o si hubiera hecho esto quizá hubiera sido más feliz o muchísimas cosas pero todas hipotéticas Número 1 Viajar No me van a dejar mentir y es que esta es una de las cosas que más frecuente escuchamos a las personas decir que se arrepienten de no haberlo hecho Personas mayores cuando ya no tienen energía, cuando ya no tienen la posibilidad de hacerlo se quejan de no haberse dado la oportunidad de viajar más Y la cuestión es que muchas veces tomamos responsabilidades a edades muy tempranas Por ejemplo, si decides formar una familia a una edad temprana donde realmente no has tenido mucho tiempo de vivir, de conocer, de experimentar cosas en tu vida y demás Evidentemente son experiencias que estás dejando de vivir o que dejas de lado creyendo que en un futuro podrás hacerlo Y sí, no quiere decir que no podrás hacerlo pero en definitiva será más complicado Obviamente todo esto influye en que lo vayas postergando cada vez más Y que al final cuando menos lo imaginas ya has llegado a una edad bastante avanzada Donde probablemente ya no tienes la misma energía o tu situación económica no está como te gustaría Y prefieres priorizar, apoyar a tus hijos, los gastos de la casa y demás Y pues simplemente es algo que olvidas y que te resignas de no hacer Otra de las razones por las que nos gusta viajar tanto es porque nos relajamos y dejamos problemas de lado y demás Y simplemente nos enfocamos en disfrutar de la vida Que es lo que realmente deberíamos priorizar siempre Así que date la oportunidad de hacerlo antes de envejecer Número 2, perder el miedo Probablemente esto suene más sencillo de lo que es, evidentemente Y aquí englobo cualquier tipo de miedo Desgraciadamente cuando arrastramos miedos desde nuestra infancia, adolescencia E incluso miedos que nos nacen ya siendo adultos y demás Son cosas que nos frenan Son cosas que evitan que hagamos aquello que realmente queremos hacer Cosas que queremos lograr por esos miedos Por decir, no es que si fracaso No es que si me rechazan No es que si me equivoco Y es que si pierdo todo Y es que si esto Y el es que siempre es el que nos frena a intentar cosas nuevas O a intentar aquellas cosas que literalmente pueden cambiarnos la vida para bien Si tomáramos conciencia de todo lo que perdemos Por permitirnos ser manejados por nuestros miedos Nos daríamos cuenta de cuántas puertas hemos cerrado en nuestra vida Así que creo firmemente que deberíamos invertir más tiempo En luchar contra esos miedos Y fortalecer nuestra confianza Para que ésta siempre sea más fuerte Y actuar a pesar de esos miedos Número 3 Ir a conciertos Ir a escuchar al artista que más te gusta Y disfrutar verlo en vivo He escuchado a muchísimas personas a lo largo de mi vida Desde muy pequeñita, desde adolescente Decir, ay no, para qué voy a gastar tanto en ir a ver a un artista Pues si mejor me compro el disco y lo tengo ahí Lo puedo repetir cuantas veces yo quiera Cuando la realidad es que todos estos comentarios Vienen por creencias limitantes O creencias de decir No, como para qué voy a gastar dinero Si no lo tengo En ir a escuchar a alguien que me gusta O sea, literalmente Entonces desde ahí estamos vibrando desde la carencia Que bueno, ese ya es tema para otro video Pero en definitiva puedo decirte que ir a escuchar a una persona que te gusta Música que disfrutas y demás Vale cada centavo Porque es un momento del cual te desconectas de los problemas De la vida en general Y vas a disfrutar Además de que la música es algo que sin duda Y está comprobado De todas las maneras posibles Científicamente Desde la espiritualidad Desde donde lo quieran ver Que la música transforma nuestra energía Nuestra frecuencia Y la eleva Así que no te la pienses tanto Número 4 Tener relaciones sanas Una de las cosas que podría asegurar Que es de lo que más nos cuesta trabajo A cualquier edad Es eliminar a personas tóxicas De nuestra vida De verdad para hacerlo nos lo pensamos tanto Decir Ay no y si se enoja Ay no y si me equivoco Ay será que estoy siendo mala persona Cuando la realidad es que deberíamos priorizar Nuestra salud mental Nuestra tranquilidad Y nuestra paz Antes que quedar bien con otra persona Que en efecto no nos está aportando nada positivo Y que lo mejor sería que saliera de nuestra vida Así que considero muy importante Que aprendamos a una temprana edad A filtrar bien nuestras relaciones O las personas que dejamos entrar a nuestra vida Que son personas positivas Y que suman a nuestra vida No todo lo contrario Porque si logramos hacer esto a una temprana edad Puedes estar seguro que cuando llegues a la vejez Llegarás con un círculo social De amigos, de familia y demás Bastante depurado Así que mejor empezar ya Número 5 Vivir solo Yo creo que esta es una de las experiencias Que sí o sí deberíamos vivir todos Porque esto te ayuda a tu autoconocimiento A ver en qué punto estás Ver qué tanto disfrutas de tu propia compañía De tu soledad Si realmente te sientes cómodo contigo mismo Y a no depender de nadie en tu vida Si tú sales de un círculo familiar Y entras directamente a otro Por ejemplo, si sales de tu familia Y de repente te casas Y entras directamente a otro círculo No te estás permitiendo tener ese momento A solas de autoconocimiento De saber qué es lo que quieres realmente de tu vida Saber qué es lo que necesitas en ella Saber lo que es rascarte con tus propias uñas Como dirían por ahí Tomar 100% la responsabilidad de tu vida Cuéntame en la parte de los comentarios Es qué opinas al respecto de este punto Número 6 Crearte el hábito de la lectura Honestamente yo no concibo un mundo sin los libros Todo el conocimiento está en los libros Y estos nos permiten crecer tanto como queramos Imagina perder la oportunidad de hacer esto Simplemente por no haberte creado el hábito de leer Muchas personas me dejan en los comentarios Isa, no sé cómo crearme este hábito Comienzo a leer y me quedo dormido O me aburro, etcétera, etcétera Mi mejor consejo para ti Es que no lo dejes Todos comenzamos de esta manera Y es que esto es totalmente normal Cuando no tenemos el hábito Te das sueño, te aburres No le entiendes Le pierdes el hilo a la lectura Porque no hemos desarrollado la capacidad De mantener nuestro enfoque Durante mucho tiempo en una actividad Esta es otra de las cosas que te ayuda a la lectura Porque logras enfocarte Y logras retener tu atención En una sola actividad de lleno Para tu aprendizaje Y con eso vienen muchísimas cosas positivas Puede cambiarte la vida Sin exagerar Número 7 Luchar por tus sueños Yo sé que esto puede sonar bastante trillado Pero desgraciadamente Muchas personas se conforman Demasiado rápido Antes de intentarlo Ya tiraron la toalla Y es muy triste Escuchar a una persona A la edad adulta O cuando llegan a la vejez Que dicen A mí me hubiera gustado tanto Luchar por mis sueños Me hubiera gustado tanto Hacer esto Realizarme como persona Aportar un poco más de valor O poner mi granito de arena Para dejar un mundo mejor Y demás Es feo De verdad es muy feo Escuchar a estas personas A mí me ha tocado hacerlo Y digo Ay A veces cuesta demasiado El acobardarse En un punto importante Y decidir Ni siquiera intentarlo Porque también Esa es una decisión Entonces Si tienes que tomar una decisión Mejor elige Luchar por tus sueños A tal grado De decir No quedó por mí Y te puedo asegurar De hecho Que si llegas a este punto Es imposible Que no lo logres Número 8 Aprender algo relacionado Con el arte Ya sea A tocar un instrumento A pintar A tomar a lo mejor Clases de escultura Sin duda alguna Esta es de las mejores Inversiones Que podrás hacer En tu vida Tanto económicamente Como en tu tiempo Esta es una inversión Sí o sí Para tu persona Para tu tranquilidad Para tu crecimiento Y para tu salud En general Para tu bienestar Está comprobado Que al realizar Una actividad Dentro del arte Te ayuda a disminuir Muchísimo Los niveles de estrés Tus niveles de cortisol Y a generar hormonas Como dopamina Serotonina Y todas estas hormonas Que nos ayudan A sentirnos felices Tranquilos Que esto A la larga Te brinda muchos años Más de vida Nunca es tarde Para que aprendas Y te puedo asegurar Que es la mejor decisión Que podrás tomar Porque el día de mañana Cuando llegues a la vejez No te habrás dicho Cómo me hubiera gustado Aprender esto Y nunca lo hice Número 9 Darte la oportunidad De dejar Los juicios De lado Cuando nos permitimos Dejar de juzgar A los demás Y nos enfocamos En nuestra propia vida Te darás cuenta Del cambio Que esto hace En tu existencia En tu tranquilidad Y en tus relaciones Desgraciadamente La mayoría De las personas Está muy enfocada En querer criticar A los demás En meterse En la vida De terceros Descuidando Su propia vida Es muy fácil Juzgar a los demás Y apuntar Pero no voltear Hacia uno Si trabajamos Ese aspecto Desde ya Te puedo asegurar Que tendrás Una vejez Mucho más tranquila Libre De prejuicios Hacia los demás Libres De críticas Libres De pensamientos Negativos Y solo Te centrarás En tu vida En lo positivo En lo que puedes cambiar Y mejorar Y eso es maravilloso Número 10 Cultiva algún hobby Esto una vez más Puede ir desde algo Musical Algo que te agrade No sé Algún grupo de lectura Escribir un libro Incluso Estudiar fotografía Baile Canto Danza Lo que tú quieras Porque en esto Siempre tendrás Un refugio Cuando te sientas Estresado Cuando te sientas Abrumado Cuando estés pasando Por una situación Difícil Siempre podrás Utilizarlo Como un refugio O como un escape Así que Date la oportunidad De cultivarlo Y con esto Me refiero A que te tomes Tu tiempo De hacerlo Una Dos veces A la semana O cada vez Que puedas Si puedes hacerlo Diario Un ratito Excelente Pero si no Que no lo dejes De lado Número 11 Crearte el hábito De agradecer Estamos tan Enfocados En pedir 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 Desear Buscar Lograr Cosas Y demás Pero pocas veces Nos frenamos A agradecer Lo que ya tenemos Y desgraciadamente Se vive más En la queja Que en el agradecimiento Constantemente Vemos a personas Quejarse De absolutamente Todo lo que les ocurre Durante el día Por más mínimas Que sean Estas situaciones Y nunca Las vemos Agradecer Por nada De lo que tienen Y de verdad Si nos sentáramos A analizar Un momentito Tenemos Miles De cosas Por las que Agradecer Cosas tan esenciales Las cuales Damos por sentado O que simplemente Sentimos seguras Que al final No las valoramos Cosas como respirar Cosas como Estar sanos Como tener un cuerpo Completo Funcional Lleno de energía De vitalidad El tener Todos nuestros sentidos El poder estar Con nuestra familia O con algún miembro Con que tengamos Un solo miembro De nuestra familia A la cual queramos Ya es motivo Para agradecer El tener un techo Comida El tener Un trabajo O sea es que Son tantísimas cosas Que si entendiéramos Que esta es la clave Para acceder A más Entenderíamos La importancia Que tiene Agradecer Lo que ya tenemos En este momento Número 12 Depurar Tu vida O depurar Tus cosas Depurar Desde amistades Hasta tu casa Las personas Mientras más Envejecen Más acumuladoras Se vuelven Pero esto también Tiene un trasfondo Y una vez más Usualmente Es por esos miedos O esa Vibración En carencia De decir Mejor guardo esto No vaya a ser Que el día de mañana Lo necesite O mejor guardo esto Quizá le sirva A fulanito Y a lo mejor Es un bebé ahorita Y le sirve Pues de aquí a cuando Cuando ya el producto O lo que sea Ya se echó a perder Y demás Hay muchísimas cosas Que te puedo asegurar Que tienes en tu casa Que llevas más de un año Por irme cortita Que no utilizas Que no sacas del armario Que ni siquiera las ves Pero las tienes guardadas Todas esas cosas Deberías permitirte Sacarlas Y únicamente Dejar aquello Que sí necesitas Cosas que sabes Que son temporales Que no las usas Pero que evidentemente Sí las necesitas tener Número 12 Aprender otro idioma Y esto Básicamente puede ser El idioma que te guste O un idioma Que te abra las puertas A mejorar tu negocio A mejorar tu vida Tu economía O lo que tú quieras Hay personas A las que les gustan Los idiomas Y que por gusto Aprenden idiomas Pero hay personas Que dicen No, yo odio Aprender un idioma Nuevo Y demás Pero que no se dan cuenta Lo que esto puede Ayudarte En tu vida Así que date la oportunidad De hacerlo Y de abrirte panoramas Para mejorar Número 13 Invierte más tiempo En tu familia Si tienes hijos Juega más con ellos Si tienes una esposa Bríndale tiempo de calidad Si tienes a tus padres Lo mismo Bríndales tiempo de calidad De repente En nuestro día a día Nos perdemos tanto En el trabajo Y en la rutina Que dejamos de lado Las cosas que son realmente Importantes Y olvidamos encontrar Ese equilibrio Que es lo que al final Nos hará sentirnos felices Tranquilos Y vivir una vida En paz No llena de estrés Porque ¿De qué sirve Que obtengas Todo lo que quieres Si al final No puedes disfrutarlo O no puedes compartirlo Con nadie? Número 13 Aprende a cocinar Y no No para quedar bien Con nadie Por ti Para que puedas Comer rico Constantemente Creo que además De ser una actividad Sumamente relajante Es algo bastante positivo Y digo Las comidas Es uno de los placeres De la vida Y de cualquier persona Así que Qué mejor aprender A cocinarte Las cosas que te gustan La verdad es que A mí es algo Que me relaja mucho Desgraciadamente No, no cuento Con mucho tiempo Para hacerlo A lo mejor diario Pero me encanta cocinar Y de hecho Una de las cosas Que más disfruto Es cocinar Como postres Y demás Yo hago como mis inventos Fit Que entren dentro De mi régimen alimenticio Y es una de las cosas Que me súper relajan Y que no había hecho Consciente antes Hace poco Me hicieron el comentario De que generalmente Cuando estoy muy estresada Me pongo a cocinar Y no me había dado cuenta Pero sí Lo canalizo también En eso Entonces cuando digo Ay voy a hacer un postre Voy a hacer algo No es tanto Porque tenga el antojo Sino porque Me siento estresada Y de alguna manera Busco canalizarlo ahí Así que Recientemente Descubrí eso de mí Y te lo comparto Porque a lo mejor Te pasaría lo mismo Así que creo Que es una buena actividad Para aprender Número 14 Cuida tu salud En general Cuida tus dientes Cuida tu cuerpo Haz ejercicio Aliméntate bien Todo lo que tenga que ver Con tu bienestar Y con tu salud Hazlo Porque puedes estar seguro Que nadie lo hará por ti Al final Todo lo que tenga que ver Con tu salud O tu bienestar Es una inversión No un gasto Bríndale el tiempo necesario Porque no es un gusto Es una necesidad Y es algo que tienes Que aprender a hacer De esto depende Que tengas una vejez digna Y una vejez bien llevada Donde te sientas bien Donde aún sigas teniendo Mucha energía Y estés en paz A tener un montón de problemas Y por último Pero por supuesto No menos importante Aprende a disfrutar De los momentos Aprecia cada momento Por mínimo que sea Y enfócate en tu presente Dejemos de vivir Constantemente En el futuro O en el pasado Algo que sin duda Nos genera muchísima ansiedad Y aprendamos a estar En nuestro presente A valorar lo que tenemos Ahorita A valorar esos momentos De tranquilidad O incluso también En los momentos De tempestad Aprender a mantener La calma Y desarrollar Nuestro autocontrol También hay que disfrutar De eso Deja de creer Que siempre tendrás Tiempo Para los buenos momentos De decir Es que ahorita Tengo esta prioridad Bueno Ya tendré tiempo De pasar tiempo Con mi familia O ya tendré tiempo De cantar Si es lo que disfruto O ya tendré tiempo De estar con mi pareja O con mis hijos Y demás No No creas que tienes Todo el tiempo Disfrútalo Ahorita que puedes Procura salirte De tu rutina De vez en cuando E incluso Pon recordatorios De decir Ok Este día Lo tengo que tener libre Voy a hacer planes Diferentes Precisamente Para disfrutar Y para desconectarme Un momento De lo que me estrese Y volver a conectar Con lo que realmente Te importa Después de todo Eso es lo único Que nos llevaremos Al otro lado Y bueno amores Aquí cierro El video de hoy Espero que lo hayan Disfrutado No dejes de comentarme En la parte de abajo Qué opinas al respecto Cuál de los puntos anteriores Crees que realmente Es importante Cuál consideras Que debes de trabajar O cuál agregarías ¿Sale? Yo los veo Para el próximo video Y les mando Un beso enorme Hasta la próxima Mis mechoncitos Bye Bye No dejes de comentar No dejes de comentar